... Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes y ustedes bienvenidas y bien hallados a Burgos Magazine. Este programa que tenemos aquí en la 8 de Castilla y León Televisión, en la 8 Burgos, para toda la provincia de Burgos. Valga la redundancia y hoy, como les hemos dicho hace unos minutos, pues vamos a tener un programa muy musical. Porque los viernes nos gusta tener temas culturales, sobre todo música y sobre todo conciertos y varias agendas. Y para saber lo que podemos hacer el resto de fin de semana. Así que lo primero que vamos a hacer es presentarles a la gente que tenemos aquí con nosotros. Vienen de Miranda, porque queremos este año también potenciar un poquito todos los temas que tienen que ver con la provincia. Y en esta ocasión vamos a hablar con una asociación cultural que vive en Por y para el Jazz. Tenemos con nosotros a Javier Fernández, que es el presidente de Mirayas. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Buena voz, ¿eh? Tiene voz a Ron. ¿No ha hecho radio usted? Bueno, un poquitito, un poquitito. Mis buenos tipos sí, un poquito de radio, sí, pero muy poquito. Es que tiene voz de ello, ¿verdad? No, pues sí. Tengo una voz que a mí no me gusta personalmente. No, es muy bonita, es muy bonita. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos también a presentarles a Fernando Rollo, que también es miembro de la asociación. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Que ustedes se acuerdan de él porque le entrevistamos en Bilbao cuando jugó contra el Mirandés. Efectivamente. Digo, esta cara me suena... ¿Qué bien se pasó hoy? Sí, lo pasamos bien, la verdad. Y lo que es la vida, ¿eh? Fíjese usted, ahora casi ni el Bilbao ni el Mirandés van a estar en la siguiente ronda. Sí, mala pinta tiene la cosa. Mala pinta. Bueno, y José Luis Fernández, también miembro de la asociación, buenas noches. Buenas noches. Bueno, les parece que empecemos a entrar en materia y que nos expliquen ustedes lo primero. En Miranda hay mucha tradición de música buena, de música de rock y también de jazz, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que es una población que, bueno, es más bien, vamos a decir, pequeña, pero realmente va dando sus buenos frutos y la prueba tiene, bueno, no sé, una cantidad de músicos a un nivel nacional e internacional dentro del mundo del jazz. Bueno, están ahí dando bastante guerra, como he dicho antes, a escala nacional, a escala internacional. Todos ellos han salido de... Usted nos está hablando ahora, que es que la gente igual se está... no sabe de qué hablamos. Hablamos de un concierto que se hizo en febrero, de Conexión Jazz Miranda, donde se juntaron, o juntasteis a los mejores músicos que ha dado el panorama de Miranda, que lo tenemos aquí, están ahí sentados, ¿no? Ahora sí. Sí, efectivamente, digo que, bueno, estamos muy orgullosos de este puñado de buenos músicos, que la verdad es que nos están también ayudando y nos están apoyando. Gracias a ellos también estamos consiguiendo, bueno, pues tener los eventos que estamos haciendo en Miranda y sobre todo con la categoría y nivel de los músicos que están acudiendo a Mirayas. ¿Por qué nace Mirayas, esta asociación? Sí, bueno, Mirayas se fundó hace ya cinco años, este es el quinto. Bueno, estábamos ahí un grupo de amigos y sobre todo, bueno, pues de aficionados al jazz, que acudíamos a un establecimiento pequeñito en la parte vieja llamado Taberna Samuel, donde su dueño, José, bueno, pues nos ponía bastante música de jazz y luego precisamente, pues estos músicos con sus distintos grupos de vez en cuando pasaban por Miranda y teníamos la suerte de oírles allí. El establecimiento en sí es un establecimiento pequeño y entonces, bueno, pues surgió la idea de ahí de por qué no hacemos algo un poquito más grande y a medida de disfrutar este puñado de gente, lo hacemos un poquito más masivo y que todo Miranda lo pueda disfrutar. Nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento, el Ayuntamiento nos cedió un local que está muy bien, que es lo que nosotros llamamos la fábrica de tornillos, y ahí arrancamos, entonces arrancamos poquito a poquito y hasta ahora. Bueno, que no está mal. Fernando luego nos va a hablar del programa, que creo que se lo ha empapado y se lo ha estudiado bastante. José Luis, ¿es cierto que Miranda el jazz es muy importante? Muy importante, primero por lo que decía Javi, de los grandes músicos que tenemos, después por todo lo que ha hecho el conservatorio. La afición que hay en Miranda la música, tanto coral como instrumental, y después un grupo de locos como nosotros, porque no se puede denominar de otra manera, que de la raíz de la Taberna Samuel salimos a aficionar un poco a la gente del pueblo y salimos a la fábrica de tornillos. En la fábrica de tornillos hemos conseguido, creo yo, un ambiente muy cálido, son unas mesitas con unas velas, sus manteles, apagamos luces, es decir, el típico club antiguo de Nueva Orleans, a la entrada por 10 euros te invitamos a una copita de cava, luego puedes merendar, puedes tomarte una cervecita, unas tablitas de jamón, de queso, tu cafelito de gometero, tal, o sea que muy bien, y hay gente que vamos a primeras filas a escuchar el jazz, y hay otra gente que va a encontrarse con un acto social con los amigos. Pero no se puede hablar en teoría. Sí, sí, sí. Es un ambiente que hemos conseguido, que no en todas las ciudades, los músicos que suelen venir de Barcelona, Valencia, Madrid, se quedan impresionados de ambientazo que hemos conseguido. Hay un respeto, realmente la gente se puede hablar, es una de las partes positivas, no es un anfiteatro donde estamos ahí permanentemente y oyendo, y exclusivamente oyendo, sino bueno, pues la gente se mueve, pues va y viene, va a la barrita, y entonces bueno, pues se charla. Bueno, lógicamente hay un respeto, y digamos que de las tres cuartas partes del local, el silencio prácticamente es absoluto, las voces de la gente habla muy bajito, a la parte de atrás, a un poquito. Uy, como hable usted, se lo va a oír, ¿eh? Sí, a mí se lo va a oír, sí. No sé qué quería puntualizar José Luis. Yo estoy trabajando aquí en Burgos, y gente, compañeros que han ido de aquí y allá a escuchar los conciertos, o de Vitoria o de Logroño, se han quedado maravillados del ambientazo. Bueno, de Vitoria ya sabemos que es uno de los festivales de jazz más importantes del mundo. Sí. Pero el ambiente no es el mismo que tenemos nosotros. No, no, este es más... Vamos buscando otra historia. Desde que se forma la asociación, precisamente, una de las cosas y de las normas que pusimos, especialmente potenciar a los grupos nacionales, ¿no? Y lo que queremos es eso. Y por ahí va un poco enfocado todo nuestro... Todas las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues el festival de jazz de San Sebastián, el festival de jazz de Vitoria, etcétera, etcétera. Ahí están. Nosotros estamos muy contentos que estén. Pero lo nuestro es más íntimo, es más romántico, digamos. Más del club de toda la vida. Más del club de toda la vida. Y más de nosotros, de la provincia de Burgos. Es lo que pretendemos. De momento, que luego hoy supongo yo que se puede hacer esto. Bueno, sí, pero... Hacer el jazz de Valle Nacional y luego Internacional, ¿no? Bueno, de momento se nos están ofreciendo grupos. Pero eso es fácil porque es cambiarlo un poco de fechas y escoger una semana después del de... O mientras se celebra el de San Sebastián y Vitoria y así. Están a la ovega, pues no me importa bajar de San Sebastián a Burgos. Igual le pienso a Fernando, pero los grupos que traemos este año y los que trajimos el año anterior son de corte internacionales. O sea, hoy venía en el periódico de la chica que el año pasado estuvo de... que no me sale el nombre. De Cruz y Colina y Silvia Pérez Cruz. Tuvimos la suerte de tener a Silvia Pérez Cruz con Javier Colina, Marmir Alta, en fin, son... Hasta el amigo Serrano también, hasta Odigo Cortés. ¿Buscáis? Hemos tenido, hemos tenido realmente músicos de unos niveles internacionales. Y la verdad es que están viniendo, están mirando, mirando un poquito por el ambiente que ven ellos allí. Y luego les han contado un poquito nuestra historia, que esto es totalmente altruista, la ilusión que tenemos. Entonces ellos mismos también, que en definitiva, pues aunque viven de la música, además también son... ¿Cómo les cuidamos, perdón, cómo les cuidamos gente que está encargada de recogerlos en autopista, de llevarles al hotel, de darles una buena cena, una empanada, unos pimientos rellenos, un buen vino, que siempre ellos al final lo recuerdan y algunos hasta se atreven a decirlo en el escenario, después acompañarles a tomar una copita después por Miranda. Es decir, es un ambiente familiar, cercano, y de un grupo de locos, vuelvo a repetir, que estamos dando todo para que esto siga adelante. ¿Qué tipo de jazz buscáis? Porque hay muchos, ¿no? Los tipos de jazz son tremendos. Dentro del jazz, todas las variantes las aceptamos, por supuesto, porque lo que procuramos también es variar de unos conciertos a otros, pues no sé, desde pasar del bebop al swing, al hardbop, incluso al free o al cool, ¿no? O sea, cualquiera de las variantes que tiene el jazz, las admitimos. ¿Y el que más éxito tiene en Miranda? Bueno, son los más fáciles de hoy. Digamos que quizás lo más asequible pueda ser el swing o el hardbop, pero vamos, hoy en día, querer encasillar demasiado este tipo de música es muy complicado, porque hay muchas variantes, incluso muchas fusiones, ¿no? Háblanos de estos conciertos del festival. Se llama Jazz-Tival, realizado por la asociación Mirayas. Empezamos ya el fin de semana que viene, el 16 de noviembre, a las 10 de la noche. ¿Quién es este Raúl Márquez Trío y Horacio Fumero Cuarteto? Bueno, Raúl Márquez es un violinista aragonés que acaba de venir a hacer una gira por Brasil y por Latinoamérica también. Tenemos muy, muy buenas referencias de él y va a hacer un homenaje, un concierto dedicado a Estefan Grappelli. Con esto yo creo que casi está dicho un poco todo, ¿no? Pues es un tipo de jazz muy asequible para todos los oídos y muy agradable de escuchar. Y en la segunda parte, o bueno, esto puede variar, no sabemos exactamente si será primero Horacio Fumero y después Raúl Márquez, pero bueno. O incluso que quieran mezclarse. O incluso luego van a hacer incluso una jam sesión, ¿no? Pero Horacio Fumero es un contrabajista argentino, pero que está afincado en España hace muchísimos años, al que le vamos a hacer un homenaje por su trayectoria, porque tiene 70 años. Y bueno, hemos creído conveniente, pues aprovechando el quinto y a Estival, el amigo Antonio Cenea, que es el otro programador conmigo y vicepresidente de la asociación, se puso en contacto con él y bueno, enseguida estuve encantado de venir. Y además viene muy bien acompañado, porque entre ellos viene de batería el mirandés Gonzalo del Val. ¡Oye, que viene, alguien de la tierra! O sea, que alguien de la tierra, exactamente. Y luego tenemos el próximo, el siguiente, el día 23 de noviembre. El día 23 de noviembre, tenemos también dos actuaciones de un nivel. O sea, primero tenemos a Simo Tebar, que es uno de los, por decirlo de alguna manera, es el guitarrista con más trascendencia en el jazz en este país. Vive a caballo entre Nueva York y Madrid, Valencia, es valenciano. Y bueno, también estuve encantado enseguida, tenía referencias nuestras ya por otros músicos valencianos que habían estado aquí. Y iba a venir en una formación de trío con un jamón, un órgano jamón, que es otra cosa que todavía no habíamos hecho, y un batería. Y después, pues una pequeña fiesta de TJ Jazz, que es un grupo de swing con baile de claqué. O tap dance, que se llama. ¡Qué bonito! Aparte de lo que es el jazz tival, creo que también realizáis durante todo el mes de noviembre unas jam sessions, ¿no? Bueno, no sé si son jazz sessions o actuaciones. Le hemos denominado bar sessions porque son locales, en bares de la ciudad, en diferentes bares de la ciudad que pueden hacerlo. Y sí, empezamos la víspera del 16, el 15, tenemos el primer concierto en la Sala Boca, con Lara Bizuete, que es una mirandesa, cantante, una gran promesa del jazz, y que viene con músicos de su escuela de musiquene, de San Sebastián. Y después, el 20, en el Café Tangente, tenemos a Raúl Romo, que es miembro de Ortofón y de Hot Walk, que es un saxofonista también de mucha proyección, que se va a montar una pequeña fiesta, él solo, con unas pregrabaciones, unas luces, y todo esto va a entrar, va a salir. En fin, creo que va a ser un buen espectáculo. Bueno, quitándola, del 15 de noviembre, perdona que te corte, Fernando, todas son a las 8 y media. El 15 de noviembre será, un poquito más tarde, será a las 11 y media, ¿eh? Sí, por el tipo de sala, abren, es algo más tarde lo de Boca, que en el resto de bares es aproximadamente a las 8 y media, 8 a la tarde, 8 y media, 8 y media más que nada. El 21, en la Sala Tangente, Just Time Trio. Just Time Trio, tres músicos mirandeses, dos muy jovencitos, estudiantes de música, y uno un poco más ya, que le han fichado de bajista, y que es un trío un poco complicado, porque es clarinete, piano y con trabajo. Pero que él no dice nada, porque... Y el pianista... ¡Ah, es tú! Es hijo de hijo. Bueno, pues puedes decirlo, ¿eh? Una circunstancia que no... O sea que hay que llenar y repetimos, día 21 de noviembre, 8 y media, Café Tangente, Just Time Trio. Esto es. Con enchufe. Y luego el 22, en el café suizo, Swingaraya. Swingaraya, que es un grupo de swing, son seis componentes, que vienen de Pamplona. Esto se les he oído yo. Estudiantes, que creo que van a dar otro fiestón. Seguro. Está muy bonito, además, y muy alegre. Y el último día, el 29, en Boca de Nuevo, a las once y media. Aprovechamos que el grupo de Víctor de Diego, también Gonzalo del Val, está en la formación, hacía una gira por el norte del país, y hemos aprovechado para... Meterles. Meterles en el programa, aunque está ya un poco, digamos, más alejado de lo que viene a ser la semana nuestra, y tal, pero bueno. Bien. Le hemos metido ahí, y Boca está encantado, nosotros también, y por supuesto ellos también. Pues nada, muchísimas gracias, que sea un exitazo, y recordamos, el día 16 comienza todo, a las 10 de la noche, en la fábrica de tornillos. Si eres amante del jazz, no te lo puedes perder. Señores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y invitar a todo el mundo, que vaya y que disfruten. Ojalá. Bueno, nos vamos a echar ahora una partidita, nuestro campeonato de mus. Vamos, vamos a verlo. Primer torneo provincial de Mus, la Ocho Burgos. 16 localidades que lucharán por ser los mejores de la provincia. En Velorado, el sábado 3 de noviembre, a las 4 y media de la tarde, en el Teatro Reina Sofía. Inscríbete, ya quedan pocos días. Apúntate y gana un fantástico viaje al Caribe. Pues ya lo saben, nos vamos este fin de semana a Velorado, a jugar las cartas, y hoy, por cierto, en cuanto acabe este programa, nuestro paseo por la provincia será también ahí, a Velorado. Y van a poder ver, en este programa, en exclusiva, las primeras imágenes del interior del Museo de Radio Transmisiones Bocaneda. Ahora nos vamos a publicar la vuelta. Más música. Hasta ahora. Más música. Gracias por ver el video.